Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo un mazo con nueva carta de asesinatos en la mansión Karloff, raíces insidiosas. Yo os dije que, ojito, esta carta que es bastante potente, tiene mucha potencial, vamos, para ser una buena carta, y en este mazo brilla, brilla completamente, pues como una carta que puede dar bastantes sustos, como vamos a ver después en las partidas. Bien, raíces insidiosas, encantamiento, coste negro-verde-híbrido, bueno, híbrido, mejor dicho, se me va a la pinta, es Colgari, ¿vale? Negro-verde, y hace que tus fichas den maná de cualquier color, ¿vale? Y siempre que una o más cartas de criatura deje en tu cementerio, crea una planta 0-1, y luego pone un contador más 1-1 sobre todas las plantas. La idea es sacar cartas de tu cementerio. Por tanto, yo en este mazo lo que os digo que prioricéis siempre es intentar tirar al cementerio todo lo posible. Vuestras criaturas, que las jugáis, que se mueran lo antes posible para ir al cementerio. Que podéis tirar cosas al cementerio, tirarlas al cementerio. Tenemos un montón de formas de tragar, bueno, de tirar cartas a nuestro cementerio. Lo he llamado Sultai Dredge al mazo. No sé si tiene algún nombre real del inventor o lo que sea de este mazo, pero bueno, Dredge es un buen nombre porque es un arquetipo de Magic basado en tirar cartas al cementerio, y esto es lo que hace este mazo. ¿Cómo vamos a tirar cartas al cementerio? Con disidente de barrios combros, cumple doble función. Primera, por sí mismo ya escrutas dos cartas, que las puedes tirar al cementerio. Y luego la segunda cosa es que puedes salir del cementerio por sí mismo, pagando un mana verde y poniendo además un contador más uno más uno. De modo que pones un token con las raíces insidiosas, un tokencito de planta. Además este contador más uno más uno es muy sinérgico en este mazo, porque tenemos criaturas como Berserker con hoja del desdeño, que aunque no tira cartas al cementerio, más adelante si tienes el Berserker con hoja del desdeño exiliado con Caldero de Almas de Ágata, todas tus criaturas con contador más uno más uno pueden activar la habilidad del Berserker, es decir, pueden sacrificarse para robar una carta. O sea, Caldero de Almas más Berserker con hoja del desdeño significa que todas tus criaturas con contadores, contadores que puedes poner con el propio disidente además, puedes sacrificarlas para robar cartas sin tener en cuenta además que el propio Caldero te permite poner contadores más uno más uno al exiliar criaturas de un cementerio. Así que el mazo es complicado de jugar, ya os voy avisando, este es un mazo complicado de jugar, tiene muchísimas pequeñas sinergias, he jugado muchas muchas partidas hasta que lo he empezado a dominar y como digo, aunque sea muy complicado, es muy divertido, la verdad es que es una gozada cuando lo empiezas a dominar. A los que os gustan este tipo de mazos de chiringuito, de pirulear, de sacar cartas de un lado para otro, promover, poner 50 tokens en mesa porque al final acabas poniendo muchos tokens con raíces ensidiosas, porque puedes sacar muchas cartas de tu cementerio, ya sea el disidente, ya sea con el caldero, ¿vale? O con más cosas, ¿no? Os había dicho cartas que tiran cartas al cementerio, que es a lo que iba. Arqueóloga de Falaji, que además te permite recuperar una carta que no sea tierra ni criatura de tu cementerio a tu mano. Entonces es perfecta también para este mazo. Tú lo que quieres con esto es tirar tres cartas al cementerio, que caigan criaturas. Si cae un caldero, te lo pones en mano. O si cae otra de las cartas importantes del mazo, como es Taibar, del cual aún no hemos hablado, te lo pones en mano y lo necesitas para que el mazo combe o unas raíces insidiosas. Así que estás deseando que la arqueóloga tire al cementerio dos criaturas y una de las tres piezas del combo. De Taibar todavía no habíamos hablado, ¿vale? Pero ya que estamos, vamos a hablar de él. Taibar es un planeswalker muy llamativo porque es de coste 3. Los planeswalkers más rotos de la historia de Magic han sido los de coste 3, ¿vale? Básicamente. O bueno, casi todos, los más rotos. Y este llama, o sea, en cuanto ves un planeswalker de coste 3, llama la atención, ¿vale? Pero este no encaja en cualquier mazo. Pero en los que encaja es una locura. Puedes activar las habilidades de las criaturas que controlas como si estas criaturas tuvieran prisa. Es decir, los tokens que entren en el mismo turno con raíces insidiosas, mientras tengas un Taibar, ya puedes girarlos para sacar maná. Entonces sacas maná con las plantas para sacar cartas del cementerio y poner más plantas. Y esas plantas pueden sacar maná el mismo turno que entran en juego gracias a Taibar. Así que en cuanto tienes Taibar, más raíces insidiosas se convierte en la fiesta de la espuma, ¿no? El más 1 endereza a una criatura. Eso no es relevante. El menos 2 es crucial. Cuando jugas Taibar estás deseando que en tu cementerio tengas alguna de estas criaturas que hemos mencionado antes y de las que vamos a seguir mencionando para que entre al juego, siga dragando cartas al cementerio, etc. Digo dragar, pero no es la palabra correcta. Debería decir moler, ¿no? Además es la palabra correcta técnica que es la que se utiliza. No quiero llamarlo Sultai mil al mazo, moler en inglés, porque generalmente cuando decimos la palabra mil en un mazo, Monoblue mil, Sultai mil o lo que sea, es como que es para el objetivo final es moler el mazo completo, ya sea el tuyo o el del rival. Y no es el caso de este mazo. Este mazo no tiene como objetivo tirar el mazo al cementerio. El objetivo de este mazo es tener herramientas en el cementerio. Cuantas más herramientas tires al cementerio, mejor, ¿no? Bueno, pues entonces lo que os decía, el menos dos, moles tres cartas, es que necesitas moler todo el rato. Entonces en este mazo puedes moler de primer turno, moler de segundo y tener dos bloqueadores para esos mazos agresivos y moler de tercer turno y encima recuperar otra tercera criatura. O sea, el mazo tiene salidas así muy, muy chulas, ¿no? Bien, seguimos moliendo, que de eso va el tema. Analista de consecuencias que además, más adelante, pagando cuatro, te pone en juego todas las tierras que están en el cementerio. Es una burrada esta carta. Esta carta os dije cuando hice el análisis de la colección, dije, esta carta es poco común, esta carta es buena, ¿no? Puede parecer que es mala. Por dos es uno, tres, muere tres cartas, sí, pero no hace nada. ¿Cómo que no hace nada? Si has tirado 20 tierras al cementerio, recuperas 20 tierras, o sea, recupera todas las tierras. Es que no tiene sentido. Es una locura. Recuperas todas las tierras al juego. Giradas, sí, pero estoy recuperando 20 tierras al juego. Que ya utilizaré el siguiente turno para hacer aberraciones absolutas con ella. Entonces esta carta, y además, lo que os acabo de comentar, con raíces ensidiosas llenas la mesa de plantas que te dan maná. Al final te sobra el maná para poder activar esto sin problemas, ¿no? En muchas ocasiones. Bien, para concluir el tema del mazo, tenemos reposesión de Urborg. La puedes jugar por maná negro para recuperar una criatura. O por tres de maná con el estímulo para recuperar criatura y otro permanente. Entonces es muy típico que recuperes arqueóloga o analista, más un taibar, un caldero, las cartas que no son criatura y que son más difíciles de recuperar. O unas raíces ensidiosas. Entonces, intentad guardar esta carta hasta que tengáis tres de maná, salvo que tengáis un par de copias de reposesión de Urborg o tengáis mucha prisa por jugarla. Por cierto, además ganas dos vidas, importante contra mazos de criaturas, ¿no? Lo voy por aquí porque es un reanimador y bueno, aquí estoy poniendo un poco de todo. Y luego, tenemos la tortuga celeste colesal, muy importante en este mazo, doble función. Función defensiva, la parte azul, la descarte. Obviamente la criatura nunca la vas a jugar en este mazo, cuesta 7, no es el objetivo jugarla. El objetivo es canalizarla o por dos de maná de modo defensivo para subir una criatura a la mano, puede ser del rival o puede ser tuya si te la van a matar o lo que sea y es muy importante, pero el canalizar verde te puede ayudar a recuperar del cementerio pues ese taibar que necesitas, ese caldero. El caldero no es tan importante, ahora os diré la única razón por la que llevamos caldero, ahora os la diré. El caldero sí, tiene sinergia con el berserker, pero nada más, excepto una win condition que ahora os muestro. Y con la tortuga, te puedes devolver, pues como digo, unas raíces insidiosas, una criatura que necesites o reposesión, cuando tienes maná infinito o tienes 20 de maná o que llegas a tener 20 o 30 de maná en ocasiones, esta reposesión de urbors para rejugarla y con la reposesión recuperar la tortuga y el ciclo se repite dependiendo de la cantidad de maná que tengas o que puedas acumular. Y por último, lo que os decía, con el caldero, una de las segundas, la principal win condition es llenar la mesa de plantas y atacar con ellas y ganar, esa es la principal win condition, no tiene mucho misterio el mazo, pero tiene una segunda win condition que también consiste en atacar con un montón de bichos, pero ese montón de bichos va a consistir en lo siguiente, con el caldero, exilias una araña del cementerio, de modo que todas tus criaturas con contadores más uno más uno, como por ejemplo plantas o criaturas que le hayas puesto contador con el disidente o la arqueóloga que puede tener contador o el berserker, cualquier criatura con contador más uno más uno, la puedes girar, sacrificar y pagando cuatro para poner X tokens uno a uno. ¿Cuántos? Depende de cuántas criaturas tengas en el cementerio. Acabas con 10 criaturas en el cementerio, pues mira, voy a sacrificar y pongo 10 tokens de insecto y como son 10 tokens puedes girarlos para sacar otra vez maná siempre y cuando tengas el taivar en mesa. Bueno, es una locura de mazo con multitud de sinergias. Mazo súper complicado, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado. Os va a encantar, os lo prometo que el mazo es precioso, de lo más bonito que he jugado en mi vida. Es difícil de jugar al principio hasta que le pillas el tranquillo. Hay que tomar decisiones importantes. No es el mejor mazo del formato en absoluto, pero gana algunas partidas y bueno, yo creo que lo vais a disfrutar bastante. Así que he echado un vistazo a este vídeo. Bueno, vamos a por la primera partida en la cual tenemos tres Painlands y sale el oponente. Lo que pasa es que las cartas son buenas, tenemos primer turno, segundo turno, si el rival hubiese salido agresivo ya estaríamos bastante preocupados con este comienzo de partida. Pero bueno, en esta situación estoy bastante más tranquilo viendo una tierra azul-blanca porque aunque vamos a perder un montón de vidas con estas Painlands, supongo que su mazo no es agresivo. Bueno, si es agresivo estaremos en problemas. Otras dos tierras más que no hacen daño pero que tengo que tirar al cementerio con este disidente varios escombros y bueno, como os decía, el mazo es bastante difícil de jugar, bastante difícil de masterear. Vamos a ir tentando al oponente con ataques así sueltos, ¿vale? A ver si se gastase algo, sería algo maravilloso. Y la Arqueóloga de Faraji o el Caldero son muy buenas cartas que podrían entrar en juego ahora mismo. Sin embargo, si... O sea, el Caldero llevamos dos copias nada más, es legendario. Tampoco es fundamental para que la estrategia funcione. Vamos a ver si no se gasta nada en contrarestar la Arqueóloga. Si se gasta algo, estupendo, ¿vale? Porque va a ir al cementerio y aún así desde el cementerio seguramente nos aporte algo, nos ayuda en algo en el futuro y entra. Vale, a ver si recuperamos algo del cementerio. Pues sí, vamos a recuperar esta carta porque al fin y al cabo nos va a ayudar bastante más adelante. Ya veis como luego vamos a poder aprovecharla para poner tokens, etcétera, etcétera. Bien. Robamos tierra que no nos viene nada mal. Voy a meterle, llamadme loco, un contador más uno más uno al Arqueóloga de Faradji y a ver si hace algo y vamos pegando de dos en dos. Él acabará tirando algún tipo de efecto de removal masivo. Esto simplemente es para poder pegar. Para poder pegar de uno y hacer algo. Y de hecho incluso nos podemos quedar enderezados para robar cartas en lugar de jugar al Caldero. Si juego al Caldero ahora contra un mazo azul blanco de ese estilo es que huele a muerte desde lejos, ¿no? Huele a que nos va... No vamos a hacer nada más. Vamos a robar carta con Berserker. Él roba carta con Sede de Descubrimientos y como ahora ya sí que vamos a ver lo que se descarta nos haremos una idea más exacta de qué va su mazo. Bueno, pues se ha descartado una isla así que no tenemos todavía demasiada información. Obviamente es algún tipo de mazo de control eso es evidente. Lo que me gustaría saber es de qué tipo de control. Tengo un Azorius de control yo preparado para traeros aquí al canal que aún no lo habéis visto pero veréis veréis en un futuro próximo. Vale, tenemos dos verdes dos azules múltiples negros ¿de acuerdo? Podemos atacar de momento y vamos a esperar a ver si se gira para tirar un remoto al masivo, ¿no? Cuando vea un poquito la presión quizás lo acabe haciendo. Vamos a meter otra arqueóloga vamos a ir pegando de tres en tres y no voy a exponer el caldero. Como digo solamente llevamos dos copias en todo el mazo fijaos lo que viene por aquí raíces insidiosas esta carta sí que es importante la vamos a recuperar también es muy importante el Taibar, ¿no? pero bueno yo creo que es más importante las raíces insidiosas así que vamos a forzar que el rival tenga que tirar un remoto al masivo ¿de acuerdo? Y luego el siguiente turno le clavemos el caldero y las raíces insidiosas ya sé que pegan cero ¿no? estos bichines bueno este pega uno ahora porque hemos tirado tres cartas al cementerio que eran criatura y tierra ¿no? así que no hemos recuperado nada así que pega de uno como digo ahora ya pegamos de tres en tres al final es muy poquita presión pero es la forma de jugar de jugar este mazo ¿no? vale nos tira ahí esa carta sí que es un problema me acabo de dar cuenta de que tengo aquí como un brillo azul por encima de mi cabezota y no debería no debería estar es porque voy de negro o sea ¿os podéis creer que es porque voy de negro? pues sí es porque voy de negro no se arregla se empeora cada vez más es porque voy de negro y entonces como que coge raro el color y se vuelve loco ¿no? porque tener puesto una camiseta colora bueno pues sale ahí me pongo todo oscuro al menos que no se me vea eso brillando ahí lo estáis viendo eh corregido ¿qué ha pasado? despoblar y emperatriz errante no está mal por parte del oponente pero como os decía antes pues nos ha dado vía libre nos ha dado vía libre para hacer raíces insidiosas para jugar el caldero de almas de ágata nos ha dado la vida vamos básicamente aquí el oponente y voy a jugar la berserker ahora este turno y al final de su turno activaremos la habilidad del caldero para exilarnos a alguna criatura de nuestro cementerio poner token y bueno ya estaremos un poquito bastante mejor ¿no? porque podremos empezar a atacar a la emperatriz errante o a nuestro oponente ya en función de cómo lo veamos pone token 2-2 será evidente de modo que esa emperatriz errante pues bueno la podemos matar fácilmente en el siguiente turno venga exiliamos una criatura de nuestro cementerio ¿cuál de ellas? si tuviésemos la araña sería siempre la araña la araña es una de las piezas clave del asunto pero bueno como no tenemos la araña todavía vamos a exiliar una carta que no queremos recuperar del cementerio al juego o algo por el estilo la menos valiosa sería el berserker que además nos permite sacrificar nuestras criaturas para robar cartas con ellas ponemos el tokencito contador más uno más uno y ahora robamos tierra one more time y aquí viene un poquito pues la duda ¿no? de cómo de cómo hacer esta parte ¿qué tenemos en el cementerio? vuelvo a repetir vale tenemos un taibar me gustaría recuperarlo vamos a recuperarlo y al recuperarlo vamos a poner otro contador más uno más uno recuperamos criaturilla esta es bastante buena nos viene bien aunque bueno la verdad es que la tortuga tampoco estaba mal pero el taibar es importante así que recuperamos taibar y llevamos un poquito como en modo imparable ¿no? aquí el rival tiene que tirar algún tipo de remodel masivo esperemos que nos lleve a dios si lleva a dios y nos rompe los artefactos y los encantamientos nos va a crujir lo vais a ver enseguida y bueno vamos a intentar pues como os decía quizás antes de nada matar a esa emperatriz y el siguiente turno podríamos tener daño letal el siguiente turno el rival no bloquea de acuerdo vamos a meter a taibar en mesa si metemos a taibar en mesa ahora muy probablemente sea contra el estado pues que se gaste su contrahechizo no pasa nada él tiene que tirar un remodel masivo porque como digo el siguiente turno las plantas es posible que lleguen a pegar suficiente como para que sea daño letal porque es que esto se vuelve loquísimo se dispara muy rápido vale nos contrarresta al taibar no pasa nada no es grave una de las pegas es que sigue teniendo el samurai pero pensad que al final de su turno voy a activar otra vez el caldero él se ataca no voy a bloquear ni nada porque no quiero perder todas las criaturas que tengo en juego si tiene un remodel masivo pues no vamos a poder matar el siguiente turno adiós lo tenía artefactos criaturas encantamientos y cementerios o sea es decir nos acaba de barrer y nos acaba de hacer polvo completamente porque llevaba a dios este es uno de los emparejamientos complicados para nosotros pero mira si te toltequeas unas raíces insidiosas podemos llegar a empezar a pensar o a soñar en remontar esto de alguna manera es muy complicado pero no es imposible recuperamos el taibar aunque bien lo podemos recuperar con la reposesión de Urbush el siguiente turno creo que es más inteligente guardarnos al siguiente turno quizás hacemos taibar y si nos lo contrarie esta lo intentamos recuperar con la reposesión vamos a hacerlo ya de cara a ver si lo contrarie esta o no lo contrarie esta nos quedan tres manas enderezadas lo suficiente como para saltarnos los posibles contrahechizos que pudiese tener salvo que tenga varios claro a ver si entra si entra nos vamos a reír uy pues nos vamos a reír un poquito activamos la habilidad de taibar vamos a ver qué es lo que nos trae emparejamiento complicado si os fijáis lo que nos ha tirado hasta el momento es dos removals masivos y un removal individual vale queremos llenar el cementerio así que analista vale fijaos que podemos recuperar también el caldero que nos ha salido el segundo caldero que el mazo solamente lleva dos tampoco son tan importantes el caldero se lleva fundamentalmente bueno porque tiene sinergia con las raíces insidiosas dado que exilia escrituras pero sobre todo fundamentalmente para la araña que tenemos justo casualmente ahora mismo en mano entonces siguiente turno si nos ponemos muy tontos podríamos llegar a representar daño letal vale lo que pasa es que no quiero vamos a tirar esto a ver si nos lo contraré esta y si tiene un removal masivo el siguiente turno otro más que no sea adiós por favor o que no sea alguno que exilie que sea un despoblar que destruye y nos la tira al cementerio de modo que el siguiente turno podríamos recuperar del cementerio tanto el caldero como como otra cosa vamos básicamente el fundamental sería el caldero entonces ya con la araña podríamos poner infinitos bueno infinitos muchísimos muchísimas tokens 1-1 y lo podría hacer con cada criatura que tuviese algún contador más 1-1 porque hace falta para poder activar las habilidades del caldero que la criatura tenga contador más 1-1 preámbulo a la piresis muy bien tengo un contador de veneno caída solar que exilia adiós muy complicado este emparejamiento realmente porque el rival como veis lleva solamente remuebles masivos pero bueno vamos allá vamos a recuperar criatura la criatura que vamos a recuperar del cementerio tenemos una araña en el cementerio bueno vamos a recuperar el berserker supongo que es lo más inteligente aunque también le podríamos subir su criatura a la mano y el caldero y a empezar de nuevo con las raíces ponemos un token que da mana por cierto le quedan 2 manas para activar el token vale perfecto ponemos nuestro tokencito vamos con el caldero en el cementerio obviamente pues no tiene criaturas ni la ah si tiene una criatura una criatura que además da indestructible ah no que destruye artefactos y encantamientos ah que bien nos va a venir bastante bien nos lo contrarresta pero no se ha dado cuenta de que lo podíamos pagar no se ha dado cuenta porque os lo he dicho el token de planta pone da mana vamos entonces voy a hacerlo ya le voy a exiliar la incursora cata vale para que mis criaturas con contadores puedan destruir artefactos o encantamientos y vamos a enderezar la propia planta la cual puedo utilizar de forma directa y automática para romperle el 4-4 ¿no? si decide activarlo y atacar a Taibar o algo por el estilo bueno me preocupa mucho el contador de veneno no es broma el contador de veneno no me preocupa demasiado bueno bloquearemos y ya está bloqueamos pum vale y sacrificamos para matarlo a partir de aquí mientras sigamos teniendo este caldero todas las criaturas que tengamos con contador más uno más uno pueden destruir artefacto o encantamiento y ya os digo que puede llegar a ser útil el Mirex me preocupa un poquitito pero tampoco demasiado bien buenos robos de hecho tenemos otro Taibar por cierto uff ¿qué tenemos por aquí que queramos recuperar? la araña ojo con la araña la podemos exiliar y empezar a hacerla funcionar tenemos que tirarnos cosas al cementerio voy a tener que activar el no pero es que el Taibar lo quiero vivo lo quiero vivo entonces vamos a jugar el Berserker tenemos muy poquitas que otros en el cementerio ese es el problema es que tenemos dos criaturas en el cementerio por eso quería activar el Taibar el problema es que si nos contraresta el segundo Taibar estamos en problemas no sé muy bien cómo hacerlo es decir podría activar el Taibar este con el menos dos y jugar un segundo Taibar eso es lo que me preocupa un poco lo vamos a tener que hacer lo vamos a tener que hacer tenemos que hacerles que lo necesitamos tenemos que tirar cosas al cementerio vale no está mal han caído dos criaturas vamos a reanimar la araña ya van de loco la araña se va a quedar en el cementerio el plan es exiliarla tenemos 5 de mana ¿debeía ser suficiente? bueno puede ser que no acabo de caer en la cuenta de que podría ocurrir que el rival vale otras raíces insidiosas podrían ser divertidas las dejo en el top para robarlas al siguiente turno o para tirarlas a la con Taibar yo creo que me lo va a contrarestar pero bueno vamos a ver si no tiene si tiene solamente un paga 2 más lo podemos pagar si tiene el paga 3 más no pero bueno podríamos recuperar el siguiente turno con la reposición de Urborg y además robamos unas raíces de estas de aquí que tampoco están nada mal vale pago dos más tiene otro más tiene otro contrachizo pero bueno le hemos hecho gastar muchos recursos esa es la parte la parte positiva el siguiente turno lo recuperamos de nuevo vale y ahora pues nada nos vamos a esperar su turno para exiliar criaturas con el caldero vale partida loquísima partida complicada pero con posibilidades solamente le quedan dos cartas en mano no me lo puedo creer otro despoblar más no importa mucho porque son criaturas que tampoco tampoco es grave que estén en el cementerio vamos a exiliar la araña llegó el momento me gustaría una cosa y es hay que exiliar la araña me gustaría que mis criaturas tuviesen prisa si tuviesen prisa podríamos ganar ya este mismo turno porque la araña va a poner 200 tokens de criatura vale exiliamos la araña ponemos token con el caldero espérate si lo ordenamos al revés es que porque el juego me lo ordena al revés me lo ordena mal primero quieres ah no pero claro falla la habilidad porque no hay criatura o sea esto va a fallar siempre bien entonces segundas raíces insidiosas y lo que os decía podemos poner muchas criaturas en juego y recuperar el taíbar al siguiente turno le queda una carta en mano ¿qué os parece? activamos hay que sacrificar ¿cuántas criaturas tenemos? 4 4 en el cementerio son pocas no sé si merece la pena para poner 4 criaturas nada más en su cementerio ¿tiene alguna otra criatura? no no ha ido ninguna otra criatura al cementerio podríamos gastar la reposesión si tuviese algo que llenase el cementerio le queda una carta en mano mala suerte será ¿verdad? que sea otro contra hechizo vamos a recuperar el berser que nos permite robar cartas aunque también lo podríamos haber exiliado con el caldero para robar más adelante venga vamos a ver qué es lo que ocurre si no tiene contra hechizo tenemos 2 tierras de todas maneras vale vale ponemos token 2 tokens de hecho los contadores más 1 más 1 empiezan a a proliferar por ahí y jugamos la berserker vamos a ver si tiene un removal masivo nos vuelve a hundir en la miseria esperemos que no tenga otro adiós o algo por el estilo llevan también el cese temporal no como se llama la carta esa que exilia todos los permanentes de coste 2 o menos vale siguiente turno tenemos daño letal vale si él no hace nada tenemos daño letal porque todas mis criaturas atacan un montón vale o sea el siguiente turno puedo exiliar puedo sacar de mi cementerio varias criaturas por lo por tanto se pondrían múltiples contadores más 1 más 1 vale esto no pasa todos los días bueno pues hemos conseguido la victoria muy sufrida pero conseguida así que vamos a por la siguiente partida vamos a por la segunda partida en la cual tenemos una mano bastante buena porque tenemos las raíces y tenemos formas de moler cartas al cementerio y luego pues una de las piezas ¿no? para ganar así que venga nos la quedamos las tierras no me he fijado mucho en las tierras que tenemos pero es lo que hay voy a tener que pagar vida yo creo esperemos no jugar contra una monorred si jugamos contra una monorred vamos a pagar bastante caro esta painland pero claro yo no sé a qué me enfrento es importante tirar múltiples cartas al cementerio lo antes posible esta quizás sea más importante que esta otra me la voy a guardar y el segundo turno podemos hacer o bien raíces insidiosas o bien criaturilla dependiendo de lo que juegue el oponente ahora vamos a verlo si juego una monorred es que está todo el mundo jugando o monorred o mazos agresivos de estos son muy pesados pero este emparejamiento habiendo salido nosotros tenemos alguna posibilidad voy a jugar la arqueóloga a ver si nos trae ya un taibar o algo algo de las otras raíces insidiosas mira un taibar raíces ya tenemos así que taibar vale perfecto 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 obviamente aquí nosotros no atacamos nuestro único objetivo es defender y llenar la mesa de criaturas meter 20 criaturas en mesa de modo que él aunque tenga 20 criaturas no pueda pasar ese es el objetivo principal y aguantar o sea bloquear lo que se pueda ¿no? nombra humano veterano de un arca de acuerdo o sea que lleva temática también de ganar vidas y la demolición jubilosa yo creo que lo lleva simplemente para el mirror ¿no? para la carrera o para otros mazos agresivos vale comienzo es bastante bastante bueno de todas maneras vale vamos con taibar si vamos con taibar estamos jugándonosla un poquitito pero vamos con taibar venga va ya robaremos otro o lo podremos recuperar más adelante pero si le forzamos a atacar a taibar nos va a venir bastante bien bien esta es la que quiere es que entre en juego no tenemos contadores más uno más uno y ahora podríamos o bien recuperar algo o no pero es que esta es muy buena como para no recuperarla esta te permite recuperar como hemos visto antes o solo criatura o criatura hipermanente hipermanente o si posiblemente pero me da igual no es el fin del mundo como taibar está muerto no hace falta ni que bloqueemos vale entonces bueno si podríamos bloquear alguna criatura no vamos a bloquear aquí que es gratis vamos a bloquear aquí que matamos al veterano y aquí que es gratis y bueno pues taibar se muere pero no pasa nada tenemos nuestras vidas casi íntegras tenemos 18 vidas hemos perdido cosas pero no es el fin del mundo como os comento porque en este turno ya recuperaremos el taibar cuando podamos con las raíces insidiosas podemos hacer reposición de urborg más que nada por no dejarnos ir demasiado o sea me gustaría hacer doble jugada es lo que quiero decir estaría bastante bien para llenar la mesa de tokens es que la reposición es importante para luego tener el taibar bueno tampoco pasa nada por no tenerlo este mismo turno me lo voy a jugar un poquito vamos a hacer la reposición ya robaremos otro taibar o lo que sea otra arqueóloga está bien ya encontraremos otro taibar con la arqueóloga el siguiente turno ponemos el token que es lo importante y ya da la mana otro día y le vamos a poner un contador más uno más uno a esta arqueóloga para que su bloqueo sea relevante de cara al oponente que tenga un poquito de miedo a la hora de bloquear o atacar mejor dicho y tenemos uno dos dos tres y uno cuatro suficiente para bloquear su posible embestida de criaturas como os digo seguro que tiene otro reclutador aunque también es posible llegar a convoque es muy probable que tenga el caballero que convoca y saque más y más criaturas bueno sí o sea coga si varita no quita que vaya a convocar estamos en buena disposición hemos perdido el taibar pero no pasa nada ya conseguiremos otro la defensora se hace un poquito pesada al final porque vuela y eso y ahora convoca si convoca fijaos que pedazo de mesa tiene pone contador más uno más uno adivina uno de acuerdo cosa que puede hacer en varias ocasiones en este turno nosotros el siguiente turno no podemos ganar pero al otro sí sobre todo si se gira robamos otro taibar son muy buenas noticias vamos con él directamente es muy buen robo porque ahora nuestras fichas dan maná incluso el turno que han entrado en juego se puede dar a ganar esta partida vamos a ver si tenemos un poquito de suerte con el taibar que saque algo araña ha caído al cementerio yo creo que es mejor el analista y seguir llenando el cementerio para más adelante y como digo tenemos el maná de las raíces insidiosas otro taibar que se ha ido por ahí otras raíces insidiosas de acuerdo como os decía tenemos maná extra podemos activar esta habilidad y poner todas las tierras del cementerio en juego pero ahora mismo no es una prioridad vamos con la arqueóloga a ver qué es lo que nos trae pues sí nos trae un caldero lo queremos y tenemos el maná de estas dos plantas todavía podríamos jugar la araña para bloquear con ella y que se muera y poder activarla el siguiente turno jugando el caldero con cualquier con cualquier cosa es que mientras no tenga rollar no nos preocupa tantísimo entonces bueno jugamos la araña con el objetivo de bloquear con ella y bueno pues tenemos unos poquitos bloqueadores 18 vidas si nos mata el taibar tampoco es el fin del mundo pero siguiente turno podríamos ganar simplemente si él se gira por completo ahora y tal se piensa que tiene 24 vidas y que no lo podemos matar estaría equivocado le podemos quitar 24 vidas el siguiente turno vale él gana alguna vidita más supongo que no atacará ¿no? si ataca ya no puede pasar la voladora es un poco problemática como os dije antes pero bueno esto tiene alcance no creo que nos vaya a matar de un solo golpe nosotros el siguiente turno el objetivo es meter un millón de criaturas en mesa lo vais a ver voy a bloquear porque es que necesitamos la araña en el cementerio nos viene genial vale perfecto muchas gracias y ahora pues ya estaría ¿no? jugamos el caldero tierra de turno nos viene genial también esa tierra jugamos el caldero jugamos la analista yo creo que no vamos a perder este turno para que tire cartas al cementerio y haya más criaturas exiliamos de nuestro cementerio la araña hay 6 criaturas en el cementerio creo ahora mismo contador más 1 más 1 sobre da igual el que sobre algo que no tenga contador más 1 más 1 para poder usar sus habilidades y ahora pues ya está ponemos unas poquitas arañitas y todas ellas también dan maná y todo lo que tenga contador más 1 más 1 todo lo que tenga contador más 1 más 1 puede activar la habilidad que os acabo de comentar así que yo creo que voy a volver a hacerlo vale ahí estamos jugamos criaturilla de turno no hemos jugado tenemos unos poquitos bloqueadores tendría que haber escrutado antes me acabo de dar cuenta se me ha ido la se me ha ido la pelota vale y enderezamos una criatura objetivo pues una una que sea más o menos grandecilla 3-4 la más grandecilla que tenemos y podemos activar una de estas para poner todas las tiras del cementerio en juego pero como lo puedo hacer después en el turno del oponente pues lo podemos hacer después obviamente no atacamos y su única baza es la voladora o que tuviese algo que diese a arrollar o lo que sea porque tenemos 14-23 tiene que robar con la ficha yo creo que no lleva nada normalmente no llevan nada que pueda ganar esta situación esta mesa actual que tenemos tenemos muchísimos unos 30 o 35 30 atacantes más o menos ¿no? sí unos 30 atacantes más todos los contadores más uno más uno que vamos a poner las fichas de planta el siguiente turno la voladora pega de 5 bajamos a 13 y salvo milagro absoluto pues esta partida está ganada a ver si no se rinde y nos deja hacer el último turno haremos el menos 2 seguramente con Taibar pega 6 pega mucho pega mucho pero no lo suficiente haremos el menos 2 con Taibar a ver que tiramos al cementerio y que podemos recuperar ah no pensé que fuese atacar a Taibar la verdad bueno sí claro tiene lógica nos ataca a nosotros y a Taibar quitándole un contador en ese caso entonces bueno el Taibar va a seguir en mesa por lo tanto podremos aprovecharlo la cuestión es exiliar algo con el caldero por ejemplo la de robar cartas o algo por el estilo bueno tiene 24 vidas por tanto no ganamos este turno o sí espérate 23 atacantes más todas las cosas que tienen contadores más uno más uno él pone otro bloqueador más uy pues no sé si llegamos a ganar y me da muchísima pereza ahora mismo le ponemos todas las tierras supongo que tiene cierta lógica ¿verdad? dado que podemos le ponemos todas las tierras del cementerio en juego y listo pues vamos a por ello nos hemos robado una carta bastante bastante buena porque con ella podemos recuperar el cementerio cualquier carta la que más nos interese tenemos como mana infinito entonces podemos recuperar el cementerio por ejemplo otras raíces insidiosas no lo que nos interesa recuperar el cementerio cuando tenemos mana infinito es una reposición de Urborg mana infinito porque tenemos todo el mana de todos los tokens entonces ahora recuperamos dos cartas del cementerio que si van a ser otra reposición de estas otra reposición que no puede ser tiene que ser permanente criatura que vamos a recuperar va a ser la tortuga lógicamente para poder volver a jugarla y pues otras raíces insidiosas por ejemplo ponemos tokencito contadores más uno más uno que se van ahí jugamos unas segundas raíces insidiosas yo creo que no tenemos daño letal ¿verdad? vamos a volver a hacer lo mismo exactamente igual recuperamos del cementerio otra vez la misma carta y repetimos el proceso giramos tokens no importa tenemos millones de tokens de esos y entonces podemos recuperar una criatura la que más nos interese que va a ser la tortuga y la carta de permanente que no sea tortuga bueno que podría ser tortuga también pues taibar ya tenemos otras raíces insidiosas ahí está jugamos esto es infinito prácticamente entonces vamos a llenar la mesa de tokens otras raíces insidiosas para que esto sea aún más masivo repetimos el proceso tenemos mana casi infinito volvemos a recuperar la misma carta de antes y así sucesivamente además estamos ganando algunas vidas así que el rival podría rendirse porque esta partida la tenemos ya en el bolsillo como tenemos tantísimas criaturas y cada vez ponemos más y más criaturas pues esto no acaba nunca recuperamos una tortuga y de permanente podríamos recuperar otra tortuga más realmente lo que quisiéramos pues una segunda tortuga no tenemos una segunda tortuga pues una arqueóloga vale ahora ya si que se ponen unos poquitos tokens como podéis ver se me está crujiendo el magic arena como podéis ver que ya no va ya no va todo lo bien que debería entonces si eso es mejor ríndete porque la partida ya no está en tu mano así que segunda partida segunda victoria no está mal del todo así que podemos estar contentos vamos a ver si consiguiésemos una tercera victoria venga vamos a por la tercera partida en la cual tenemos una mano muy lenta realmente si sale con un mazo agresivo esta mano seguramente no nos serviría demasiado y no sé si hacerle mulligan el problema de esta mano es que como tiene piezas muy 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 importantes me la voy a tener que quedar salimos con tierra girada vale el rival sale con tierra girada lo cual me congratula me alegra muchísimo criatura perfecta para ir al cementerio genial y segundo turno podemos hacer raíces insidiosas y ya de tercer turno pues caldero más algo no sé depende de lo que robemos es otro mazo agresivo rojo blanco de estos es que está plagado se juegan muchísimo muchísimo y son mal emparajamiento sobre todo saliendo ellos bueno rojo blanco de estos es mejor emparajamiento si fuese monoret agro puro peor emparajamiento te quita demasiadas vidas demasiadas vidas antes de que tú puedas frenarlo y luego te remata con las chispas básicamente no te dan demasiada opción vale entonces podemos hacer raíces o caldero es mejor supongo que da igual supongo que raíces importante aquí la tortuga para subir esto a la mano cuando pegue demasiado pero es que enseguida al menos no ha salido súper rápido tiene salidas más rápidas y más peligrosas el mazo del rival difícil emparajamiento saliendo él está con demolición jubilosa de segundo turno en lugar de tercer turno nos podría haber hecho muchísimo más daño me gustaría tener algún tipo de bloqueador por tanto quizás hacer taibar también para baitear para que ataque a taibar estaría bien lo que pasa es que no tenemos criaturas en el cementerio si taibar falla hemos perdido automáticamente vale entonces madre mía madre mía fijaos la que tiene liada ya en la mesa no sé si vamos a poder ganar esta partida el taibar sería para baitear para que él ataque a taibar no es que se hable alguna opción es que no tenemos cartas en el cementerio excepto el disidente así que no habría más remedio venga va vamos con ese taibar porfi pórtate bien no sé qué podría tirar al cementerio que nos pudiese valer bueno ponemos también un token de las raíces no está mal no está mal ha caído una criatura que además sigue moliendo y que nos ayuda a bloquear vamos a tener dos bloqueadores que van a hacer bueno ojo ojo esto nos acaba aquí tenemos casi todo el tema no vamos a recuperar el cementerio la arqueóloga de falaji que más adelante podremos aprovechar vale y de hecho de hecho incluso puedo hacer el disidente y poner otro token más que para el siguiente turno puede ser crucial para seguir llenando la mesa lo voy a hacer le ponemos un contador para que pegue dos y tenga un bloquito así más majo y ponemos otro token más la cuestión el taibar está muerto pero tiene que atacar al taibar con al menos tres criaturas para que taibar muera lo que el rival no sabe es que yo quiero que no me importa ese taibar porque sé que no lo puedo defender y porque lo que me importa es que el siguiente turno tenemos mucho mana con estos tokens tenemos 3 y 3 6 y unos 7 de mana el siguiente turno tenemos una tortuga para subir alguna molestia a la mano y además que ya el siguiente turno vamos a llenar la mesa de posibles bloqueadores nos ataca a nosotros madre mía se las sabe todas el rival vale creo que vamos a priorizar matar alguna de sus criaturas pequeñas y dejamos aquí mucho daño bajamos a 11 pero nosotros conservamos todas nuestras criaturas vivas que son importantes para el siguiente turno otra defensora vale y un inspector novato vale siguiente turno ya sí que llenamos la mesa de criaturas vale ese es el plan entonces tierra de turno y tenemos el taibar vivo yo creo que esta partida se puede ganar vamos a comenzar con la arqueóloga de Faraji a ver si no es que ya tenemos todo lo que necesitamos prácticamente verdad vamos a recuperar la reposesión de Urborg que es útil y yo creo que llegó ya el momento del calder uy es que no tenemos criaturas en el cementerio el caldero ahora mismo no es tan importante no es tan bueno pero ah bueno espérate cuida que todavía queda aquí queda pescado por vender esto da mana de cualquier color si me da mana de cualquier color ah bueno si no tengo que pagar vidas por eso el juego me lo ha girado así para que no pague vidas vale entonces podemos hacer el caldero y exiliar criaturas de su cementerio pero esto solamente funciona con criaturas de tu cementerio claro ¿qué tenemos por aquí? tenemos la de robar cartas que está bien vengan a exiliar la de robar cartas y así podemos luego robar cartas nosotros también y ponemos otra criatura en el cementerio todas las criaturas que tengamos con contadores más uno más uno gracias al caldero pueden sacrificarse para robar cartas vamos a poner un contador a esa arqueóloga y ojito nuestras plantas que vuelven a ser grandes ¿es posible que ganemos esta partida? ¿tenemos otra criatura en el cementerio? sí tenemos otro analista lo voy a recuperar porque tenemos todo lo que necesitamos no necesitamos nada más otro analista vale entonces lo puedo jugar pero no quiero no quiero porque me quiero guardar la tortuga disponible por si hiciese falta lo vamos a tener vamos a enderezar el 4-5 e incluso podría podría haber atacado no me he dado cuenta no voy a atacar no voy a atacar quiero jugar la tortuga se rindió pues la ganábamos esta partida probablemente no sé si he hecho bien en no atacar tendría que haber atacado primero y haber enderezado alguna de las con las cuales se ha atacado porque tenía 2-1-2 no iba a cambiar la partida obviamente siguiente turno posiblemente la partida estaba medio ganada porque todas estas fichas de planta posiblemente iban a crecer ya a 7-8 de daño iba a atacar con todas seguramente porque íbamos a tener otros múltiples criaturas y íbamos a seguir exiliando con el caldero jugábamos en analista y luego el combo de la tortuga que vimos antes o sea es decir la tortuga combinada con reposición de urbor lo que pasa es que te pide mucho maná pero es que lo tienes lo tienes porque pones muchos tokens que dan maná y combo de taivar caldero y raíces insidiosas no sale siempre el mazo no es tan bueno como ha podido parecer en estas 3 partidas hemos ganado las 3 partidas seguidas he estado jugando muchas 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 malas rachas malas que te sale el rival siempre con una monorred agro y te mata antes de que tú puedas montar todo esto a pesar de que tienes algunas formas de ganar vidas y bloqueadores te acaban sobrepasando y luego otros mazos de control que te hacen ira 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 y te matan todas las criaturas todo el rato a veces tampoco puedes contra ellos pero en general es un mazo divertido único muy espectacular bastante especial como estamos viendo pero no es el mejor mazo del formato no es un tier 1 no creéis que este mazo es súper bueno yo no os lo recomiendo para intentar llegar a Mítico porque vais a sufrir vais a sudar sangre vamos os va a costar bastante pero aún así es un mazo bastante original y entonces a quien le gustan este tipo de mazos es una gozada es verdad que es una gozada espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en linda y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video